Friquete Friquete Va sonando Friquete Repicando Friquete Va cantando Al son de su tambor Al son de su tambor Al son de su tambor Que se va Al son de su tambor Al son de su tambor Al son de su tambor Friquete Va sonando Pumangero Pumangero Que se va Pumangero Al son de su tambor Al son de su tambor Pumangero Al bongo, 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 cero Frecate que va sonando un manchero, bongo, cero Y se va La-da-di-na-da-da-da Frecate que va sonando El bong, bongo, bongo, cero Frecate reificando Frecate va cantando Su canción de amor Frecate va sonando Frecate reificando Frecate reificando Al zo de su tambor A-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Al zo de su tambor Que se va Ponga, 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 ponga La, 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 la La, 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 la